Algunas personas están destinadas al éxito y no es que haya sido suerte, es porque se la han currado y mucho. Hoy en Hazte la Lista, los ocho becarios que llegaron a jefazos. Dennis Bühlenburg. En 1985, el recién licenciado en Ingeniería Aeronáutica, entraba a trabajar como becario en Boeing, una de las mayores empresas aeronáuticas del mundo. 30 años después, Dennis consiguió llegar a lo más alto, ser el presidente de la compañía. Andrea Young. Esta canadiense empezó su carrera como becaria en las tiendas de lujo Bloomingdale. Tras años de experiencia, consiguió ser consejera de la compañía de cosméticos sabón. Su moderna visión la ha llevado a ser una de las mujeres más influyentes del mundo y actualmente forma parte del Consejo de Apple. Charles Holliday. Tras unas prácticas en la multinacional de químicos DuPont, durante el verano de 1970, Holliday fue escalando puestos en la empresa y llegó a ser presidente de la compañía. Pero en 2009, Holliday dejó el puesto y un año más tarde fue elegido presidente del Bank of America. Ramón Paredes Sánchez Collado. Este ingeniero español ingresó en 1971 en la Escuela de Aprendices de la empresa automovilística SEAT. Poco a poco fue ocupando todos los puestos en la empresa hasta llegar a ser vicepresidente ejecutivo de Relaciones Gubernamentales e Institucionales de SEAT y del grupo Volkswagen en España. Oprah Winfrey. La famosa presentadora, actriz y empresaria empezó su carrera como becaria en una televisión. Años más tarde, su programa de entrevistas, con el que estuvo 25 años en antena, se convertiría en el más visto del mundo. Según la revista Life, Oprah Winfrey es la mujer más influyente de su generación. Eduardo Montes. Este ingeniero industrial entró como becario en 1975 en la multinacional Siemens. Llegó a ser presidente de la compañía en España en 2002 y en 2006 se sentaba en el Consejo de Administración Mundial. Según dijo en una entrevista, desde que entró como becario sabía que llegaría a presidir la compañía. Ferran Adria. El genial chef español empezó a trabajar a los 18 años como friegaplatos en un hotel. Tras muchos años cocinando y aprendiendo, en 1987 pasó a ser el jefe de cocina del Bougie, consiguiendo que fuese elegido el mejor restaurante del mundo durante seis años por el Restaurant Magazine. Steven Spielberg. Antes de convertirse en uno de los mejores directores de cine del mundo, Steven Spielberg trabajó como becario con 17 años en los estudios de cine Universal. Spielberg rodó sin tener permiso su primer cortometraje en los platos de la productora y los directivos de Universal quedaron tan impresionados con la cinta que lo contrataron inmediatamente, siendo el director más joven del estudio. Así que ya sabes, márcate un objetivo y trabaja duro que aunque empieces de becario siempre puedes llegar a lo más alto.